¡Vamos México! Tú que eres un verdadero campeón, ven a vivir el Mundial en las pantallas de El Camarón Dormido, en Periférico Carlos Amolina, entre calle Jacinto López y Reyes Hernández. Descubre los desayunos para campeones, con café, jugo gratis y pan horneado calientito. El mejor ambiente para que grites gol. Mirando los partidos del Mundial Rusia 2018 aunque no lo creas, tú puedes levantar la Copa del Mundo. Ven y tómate selfies con ella. Además, encuentra platillos deliciosos todo el día, como la famosa cazuela de mariscos. El mejor lugar para ver los partidos de México es en El Camarón Dormido, Periférico Carlos Amolina, entre calle Jacinto López y Reyes Hernández. Tú ya ganaste el Mundial. Mira la Copa en El Camarón Dormido. Somos la Casa de los Campeones. Síguenos en Facebook. Imaginemos unas cosas chingonas.